cabal de nueva generación vaya entonces el juego clásico de la niñez saboreña se llama arranca cebolla su misión es organizarse para que puedan arrancar este cebollón ustedes tienen que poner la más fuerte acá o la más débil porque vaya la cebolla morada vaya vamos a ver si destraban primero a la cebolla mayor o de estar en primera la cebolla amarada déjame a la una a las dos y a las tres vamos a dejarle en dicha a las de atrás ale andrea a la tope se otra vez y siga no si te estaba que vos no entonces pongan a la andrea y porque andrea si le alcanza a abarcar 123 jalen 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 a jenny no hombre agarrarte bien de la mano y que venga otra mano ocupemos la técnica de la cuerda si jalen al mismo tiempo 1,2,3 y pum 1,2,3 y pum 1,2,3 y pum vaya listas 1,2,3 y pum vaya 1 1,2,3 pum 1,2,3 pum 1,2,3 pum la arrancaron la jenny hasta la media hora hoy van a arrancar la cebolla morada a ver y después va la jenny y va toque la mamá en el mismo orden que va en la cabeza me vean la cabala vaya la misma técnica 1,2,3 pum 1,2,3 pum vale jenny ay aquí va usted bien no dale 1 agarrate bien bicha agarrate bien agarrate bien 1,2,3 pum ay que rápido va para la jenny va para la jenny la jenny esta a la clave mira me usted ha ido viejo ya agarran cebollón ajá agarca dale aguantese va ahí vaya jenny dale después va vos ponte vos vos no hombre baja el puesto 1,2,3 pum 1,2,3 pum ay dios agarralo dale pues agárrense la carne vamos vamos chicas dale pues dale 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 1,2,3 pum jenny arranquenla arranquenla jenny va pues no me dele viejo usted puede 1,2,3 pum 1,2,3 pum 1,2,3 pum jenny agarrate jenny agarrate jenny 1,2,3 pum pum 1,1 va a las 3 a las 3 pero así jalen pues denle descanso a la jenny es que es que una técnica las tocan y luego la jalan es que si es que es táctica es táctica porque la que está ahí queda así se está floja es que el huevo así 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 vamos vamos hey estámela poniendo pipiando vaya hoy sí hoy sí uno dos tres pum uno dos tres esta bicha está dura ay dios las niñas las niñas las niñas las niñas no había nada no había nada ahí va la Heidi agarrate duro agarrate duro hija cebollín eh viejo cebollín vaya vamos a ver agarrate bicha agarrate 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 nada uno dos tres ya no la pueden agarrar a la Jenny es como la que la más alaba Jenny adelante Jenny adelante Jenny uno dele 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 uno dos tres espera ahorita voy yo vaya eso quería viene viene uno dale bicha a la Jenny uno dos tres Jenny esta mujer tiene fuerza todavía apúrese ayude a la Jenny qué vergüenza que para más la vieja echa más fuerza que usted Andrea mamá apúrese hija bicha bicha dele para más la Jenny está hablando con todos jale la jala Jenny sabe las tácticas ya ya cae 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 uno dos tres ya ay dios arranquenla es que topen es que ay ay ya se suelta se suelta no la jala espere espere que tenemos que tener una ronda al libre vamos a arrancar vaya dele agarra agarre 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 uno, dos, tres es que allá afuera allá atrás como que no hay mucha fuerza uno, dos, tres eso otra vez a vos te arrancas dale, Chor, Wendy dale, Chor dale, Chor dale, Chor dale, mamá, aguántela que no la arranques uno, dos, tres ay, Dios ay, Dios dale, pues, agarra ahí agarra ahí ya no aguantaba va, Jenny, hoy vamos aquí no, es que vos vas a agarrarte de aquí, ve es juego, mi amor, es juego aquí están, ahí, ahí, mira ay, que no te alcanza bien vieja, bien vieja ahí, ahí vaya a ver si la sacan a la primera a ver si la sacan a la primera va a ver uno dos 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 Jenny está lista Jenny mira por acá, pues uno dos uno dos dos tres ya y no la arrancan uno dos tres no la arrancan uno va a estar al enduro bicho al enduro al enduro si este cebollón cebollón morado uno dos tres jajaja 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 ahí va la Casey la bicha ahí no la van a soltar es de oro jajaja 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 yo siempre me quedo aquí uno dos tres fun de la licra uno dos y tres al en jalen jalen no llega hasta adelante la fuerza jalen agarrate andrea agarrate agarrate agarre agarre duro duro al el arranque en la ranca agarrate agarrate wind y agarrate wendy a de ldl mamá lodo mamá lodo arrancándola arrancándola tiene que arrancar a la dicha está vaya con esto si tiene que ser un jalón solo va a quedar re agarre vaya coordinense y a las tres un solo jalón y la arrancan porque la arrancan uno dos tres jajajajaja bien con la fuerza de todo potente para llevar la andrea a esta si va a estar difícil esta tachola la expectativa la realidad porque te pone cada vez que va a ser fuerte de las piernas 1 2 3 ya la arrancaron para de barate y duro duro 123 quitan la perla cerca que le lleva expectativa de su realidad de la otra vez me quiero decir fue casualidad del en de la perla cerca de 123 otro 123 si va para afuera es que si no sirve no sirve que vaya andrea y así la gente aguantó monton la que dice agua y no lo mismo es pues quien va habita la norma a enormista pobrecita si no hay todos quedan así el dedo que no le queda con el dedo aquí me llamaba más abajo ahí hay aquí aquí meto el dedo ahí hay si me lo quiero de nuevo no 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 no